Están bien claro que nosotros respetamos mucho al pueblo español, que una cosa es el pueblo español, otra cosa es el gobierno y otra cosa es la monarquía, son distintos y respetamos mucho al pueblo español. Y también otra cosa son las empresas españolas. Y la única queja, el único cuestionamiento es de que se abusó en otros tiempos de nuestro país y se le consideró como tierra de conquista. Por las empresas y por el influyentismo político que se llevaba a cabo arriba, en la cúpula de los poderes, tanto de España como de México. Entonces, eso ya no se permite y eso es lo que se ha decidido, pero no se rompe la relación. Se decide entonces sobre los contratos, o sea, la pausa será a contratos de empresas españolas, no diplomático, no político, sólo… Las empresas españolas y los contratos y el influyentismo, porque… ¿Por qué?